¡Pero, pero! ¿Qué paga mañana? ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Pero, pero el que pierda cuánto? ¿Pero que pierda? ¿Pero tiene cuatro? ¿Cuánto pierda acá? ¿Cuánto pierda acá? ¿Cuánto pierda acá? ¿Se terminaron un número de stoppies? ¿Terminaron un número de stoppies? ¿Pero por qué? ¿Tiene que picarse alito? Claro, claro ¿Qué paga? ¿Quién más? ¿Cuánto pierda acá? ¡Bruh! 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 ¡Ahí, hombre! ¡Me junté! ¡Si! ¡Hay, cara de este! ¡Es internacional! ¡Vámos! ¡Vámos! ¡Vad okey! ¡Vamos! Me queda! ¡Dos, dos, uno! 3, 2, 1 2, 2, 2 2, 1 2, 2, 1 Bro Ay, bro Me voy a perecir como a ti pegó ahí ¿Qué es eso? ¡Está feo! ¿Qué es esto, Tonto? Me toco agua, agua, agua ¡Vamos! 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 Antes le dimos uno Ya